Yo no muero en mi cama, no, yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho y sufriendo ¿Por quién no me ama? Una gitana me leyó la mano, en ella vio a la mujer que amo Que su amor era pura fantasía, y en sus palabras solo habían mentiras En mi futuro ella me vio borracho, loco amargado y llorando por ella Y que la gente de mi se burlaba, mientras que yo abrazaba una botella Y yo le dije así, yo no muero en mi cama, no, no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho y sufriendo, ¿por quién no me ama? ¡Ay, dolor! Cuando me muera que nadie me llore, que traigan guaro en lugar de flores Que se reúnan todos mis amigos, y se emborrachen con mis canciones Y que canten así Yo no muero en mi cama, no, no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho y sufriendo, ¿por quién no me ama? Yo no muero bebiendo, borracho y sufriendo, ¿por quién no me ama?